Confirmado Estamos de regreso Hola, hola En este Ya llegué 2024 El Coqueto Vix Y el Importante Así se baila el carnaval Y así se canta En este carnaval Ey Ey Y esto comienza Canten versos mis amigos Que versos no han de faltar Que venimos inspirados A cantar el carnaval Que venimos inspirados A cantar el carnaval Hágase ver con un trajito Arriba los carnavaleros Y esto El cantar el carnaval No es ningún obligato El cantar el carnaval No es ningún obligato Se lo hace de corazón Con tambores y guitarra Se lo hace de corazón Con tambores y guitarra Oye compadre Vamos a pegar los carnavales En el club Yo voy a cantar A la gente criticó Más me regaló un alcance A la gente criticó Más me regaló un alcance Que guarden sus comentarios Que se metan en mi vida Que guarden sus comentarios Que se metan en mi vida Oye Dibúngate un bosque Yo no voy a parar O si no piérdete Vamos a cantar y a tomar Que conmigo La cosa es el carnaval A ver Toma igual Toma igual ya Tomemos El cantar el carnaval No tengas miedo De amar conmigo Yo me fuera con usted Si usted se fuera conmigo Yo me fuera con usted Si usted se fuera conmigo Tengo que me diga no Y por eso no le digo Tengo que me diga no Y por eso no le digo Oye Yo sigo al deber de escribir Empezó el carnaval Allá somos gritos Y ahora Oye Yo sigo al deber de escribir Y salir con otros Y ahora Vamos a ver si tú aguantas Verme con tus amiguitas Con su elegancia Ritmo Estar Y ya está llegando El carnaval El carnaval Se fue el carajo El año nuevo Si en este año Me va muy mal Te juro Guándame con tu Cuando se muera está infeliz No la entierren en el pandeo Porque en la solo En la quebrada Nalgas al aire Y sin calzón Porque en la solo En la quebrada Nalgas al aire Y sin calzón Que en mi chico Por bandida Eso Y como se baila Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Eso Y sin calzón Izquierda 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 Vamos Volando Oye amigo Tranquilo que tú la escribas Y yo la tengo conmigo Y aún así se pregarraron los jornales Justo a Mari, tu amiga del alma En la voz del sentimiento Así es Freddy Lemache, el rey de tu corazón Y nos vamos hasta la provincia ¡De una sola vez! ¡Cállate! ¡Vamos a vertegar el carnaval! ¡El cariche! ¡Y el 14 de febrero! ¡Eso por las huevas! ¡Eso por las huevas! Y quito la carita de Dios Cosita linda, cosita hermosa A mí me tienes enamorado Cosita linda, cosita hermosa A mí me tienes ilusionado Esa mirada, esa sonrisa Esa cadera loco me tiene Esa mirada, esa sonrisa Esa cadera loquito me tiene Esa mirada, esa sonrisa Es un tiempo por ti, solo para ti Esa mirada, esa sonrisa Son de amor por ti, solo para ti Todo es para ti ¡Eso! La gente enamorada Para ti Los que están enamorados de la vida Arriba y con mucho sentimiento Y con mucho sentimiento Para ti Sobre el verdadero Cabraleros Arriba la mano Esa es cariocas Esa es cariocas Como se baila la soltera Oye A todos los que chismean Sobre mi vida Atentos Que ya se viene la segunda temporada Con mucho sentimiento De ser ecuatoriano Y como no De ser ecuatoriano Y como no De ser ecuatoriano Y con mucho honor Yo cajeño de corazón Ando en cuesta En este 14 de febrero Amigo Antes me envía para verte Ahora abierto para no verte Te das cuenta Que todo tiene su final Tome, tome, tome La encarnavalismo Por fin ha llegado Ahora sí cantemos Ahora sí bailemos Ay carnavalismo Por fin ha llegado La fiesta más brata Yo ya te extrañaba Tú eres como el río Y yo soy como el viento Donde nadie llega Allá amanecemos No hagas de buen trado Así me conoces Al aquí vampiro Así me aporta El ecuatoriano Arrecho nunca muera Ahí se muera Fuera Arrecho En vida hermano en vida Sírvete esa copa No son es para hoy Que lleva lo más alto De mi patria ¡En todo el mundo! ¡Vamos a cantar a ese calabar! A ver, ¿quién sabe? ¡Vamos a cantar a ese calabar! ¡Fuerza, alería, arriba! Porchibora, soy, está nevando Por tu cultura guaca erupcionando Carnavalito, ya se ha llegado Guambrita linda, vamos a bailar Carnavalito, ya se ha llegado Guambrita linda, vamos a bailar ¡Ay, osito! ¡Ay, osito! ¡Sí! Esas lindas, suamblas Voy aquí, a ver, caíte, voy aquí ¡Ponte agua, ponte agua! ¡Échale, poco! ¡Conmigo! ¡Más de mí! Chiburazuka, chirichirilla Tumurahuaca, culo, culo, ya Chiburazuka, chirichirilla Tumurahuaca, culo, culo, ya Chiburazuka, chirichirilla Picaja, tu baila Kunukuk Picaja, tu sitasu Chiburazuka, chiburaza Sab pourquoi, pla', daré El coco compitai, tu sitasu Y se viene lo bueno Medio gringo Anda los amigos en Estados Unidos Y matan shit Because it's nice Because it's handsome Y matan feras Los carnavaleros arriba en la mano Y los ojitos tienen detrás de ellas hasta estar Solo quisiera saber si un poquito me extrañas Bonitos ojitos tienen detrás de ellas hasta estar Solo quisiera saber si un poquito me extrañas Casi no vengo este año por mirar tantas noticias Pero me dio tanta pena de no verte en carnaval Casi no vengo este año por mirar tantas noticias Pero me dio tanta pena de no verte en carnaval Casito me vuelvo loco Pero ya estoy aquí Por ti baby Las que se visten de anacos Se ponen unos tacas Luego bailan moviditos Unos gritos para acá Las que ponen mini falta Se ponen unos tacas Luego bailan moviditos Unos gritos para acá En la casa de esa chica En la casa de esa chica Pajarito entró Y la chica muy contenta Con el pájaro adentro En la casa de esa chica Pajarito entró Y la chica muy contenta Con el pájaro adentro Con el pájaro adentro Ya sabe ya Con las palmas marrienas Arriba la mano que suene Arriba la mano que suene Que suene Que suene Eso Que vive el carnaval Arriba la mano que suene Somos conflictos A mucho orgullo Canto mis cofts A mi territorio Somos conflictos A mucho orgullo Tanto mis compras, a mi me dueña Alegre vida, todos pasamos En carnavales, todos gozamos Alegre vida, todos pasamos En carnavales, todos gozamos Hey, ustedes me podrán ver solito Pero ahí tengo un yo tanto Que me cuida 24-7 Con sus paisajes de mil colores En su laguna hay más que amores Con sus paisajes de mil colores En su laguna hay más que amores Son sus parroquias primaverales Sus campos de ellos, sus pajonales Son sus parroquias primaverales Sus campos de ellos, sus pajonales Oye, en este carnaval Te voy a aplicar de mi tío un paraca Indio comido, indio oído Antes que me diga de un bruto Si fue sin comer Que lindos barrios, son santo cristo Santo domingo, siga el pastigo Que lindos barrios, son santo cristo Santo domingo, siga el pastigo San Francisco, San Francisco San Francisco, la Concepción Todos te cogen el corazón San Francisco, la Concepción Todos te cogen el corazón Los saboninos, los saboninos Los saboninos, hoy acompáren Aliste ese ronín, sombrá Los saboninos, los saboninos, los saboninos Los saboninos, los saboninos, los saboninos Y el momento más humilde fue Yucatánales, carnaval canes Yucatánales, que es perucanes Yucatánales, carnaval canes Yucatánales, que es perucanes Caicatacona, pa' ibatalina Ca' ibatalina, pa' ibatalina Caicatacona, pa' ibatalina Ca' ibatalina, pa' ibatalina ¡Solven el carnaval! ¿Alguna vez me pasó? ¿Te emborrachaste Para olvidar esa audiencia Y amaneciste en su casa Cositas que pasan Sarga mi cani, pulo catiño Paga mi cani, pulo catiño Sarga mi cani, pulo catiño Paga mi cani, suga uauquindi Si na jamari, suga ñanyundi Si na jamari, suga uauquindi Si na jamari, suga ñanyundi Si na jamari ¡Eso! ¡Viva iuami, cuyuri! ¡Viva iuami, cuyuri! ¡Viva iuami! ¡Viva iuami, cuyuri! ¡Viva iuami, cuyuri! Martis, si tu acá, pulo catiño Pero si tu acá, pulo catiño Martis, si tu acá, pulo catiño Pero si tu acá, pulo catiño Bote, si tu acá, alí, cauta mi Oye, guapo no soy, pero inolvidable si Bien me extrañan, o si no me odian Pero de que sienten algo, sienten Saltando A la, 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 la... Calhareta A la, 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 la... Abenzame que tu ita Abenzame que tu eto Abenzame que tu eto Oye, guapo no soy, pero inolvidable si Canta cuyas pa' marit Iata, capilla, un ligo Ecuatro manchi, chespa Estame, rice, chenari Proterrata, pa' sespa Andamos Rulay, todos los Runaes, aquí en la Junai Chica y Guman Chayaspa, Chica y Chayaspa Poner rico Chayaspa, Chica y Chayaspa Pasachos, Chayaspa, Chayaspa, Chica y Guman Chayaspa Yucra, Suma, Antiguita, Yucra, Suma, Sucita Yucra, Suma, Antiguita, Yucra, Suma, Sucita En todos los estados de Norteamérica, sonando A la barita Chayaspa, Chica y Guman Chayaspa Yucra, Chica y Guman Chayaspa ¡Epa! ¿Saben qué? Los bandidos retirados Somos los mejores Pero miéndenos Y te hacemos pagar una por una Yucra, Chica y Guman Chayaspa, Chica y Guman Chayaspa Yucra, Chica y Guman Chayaspa Yucra, Chica y Guman Chayaspa Chayaspa, 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 Chayaspa Y nos vamos para el vato La única Y autentica Yucra, Chica y Guman Chayaspa Yucra, Chica y Guman Chayaspa Yucra, Chica y Guman Chayaspa Esco, eh, unos tomas con alegría Otro por el pecho, yo tomo porque quiero Y porque puedo, y porque se me da Mi regalada gana, güey Y que chup, chupa, chupa, chupa Así como juega ecuatoriano, ¡chúbalo! Ahora sí, guarda baleras, guarda baleras Vamos cantando y bailando Pones a las solteras alegres Daqui mi rixinha, tu yo y mi rixinha Manda para mi, cual mi mi cari Rixinela y achanela Le cuantito en mi corazón Desde las centurias la voz Con mi guitarra y mi tamborcito Vengo cantando mi carnavalito ¡Vamos! 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 Me la blocked perla cuando están los mensajes Pero cuantos son los de mi ex Hasta mi emoción No dice por allá el amigo ¡V Google! ¡V Google! ¡V Google! ¡V Google! ¡Curumbo, barbicunas, arriba de la mano! ¡Algo abrigo de mi vida! ¡Con botellas! ¡Con botellas! ¡Piobombellas! ¡Cachera! ¡Purellas! ¡Vaya a la interna! ¡Esas que pegan una escapadita por allá! ¡Viva mucha! ¡Suena, suena, guitarrita! ¡Señor con rencor! ¡Tonca, toca, tamborcito! Carnavalito, cuando tú esperes Hasta que por fin yo he llegado Carnavalito, cuando tú esperes Hasta que por fin yo he llegado Despechado estoy, de estos dedos estoy Porque mi huapre ya se ha casado Despechado estoy, de estos dedos estoy Porque mi huapre ya se ha casado Un verdadero ecuatoriano dice Baby, usted parece huanchaca Me vuelve loco pero me encanta ¡Viva! 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 Que venga, que tenga que venir Por eso es que hay que gozar y disfrutar Guayos pa' ti, papá, yo Y mata pa' San Paloma, dice Oye, si Pablito clavo un clavito Bueno, yo traje una muchita Y un palito allá bajito, dice Y un rebelde ¡Jada! A nadie una vez Pimpica y pimpani Mis amigos en gacha Piñuca muy alquita Piñuca muy alquita ¡Omaralela! Piñuca amor de muchachito ¡Bailará también! ¡A nadie me va a decir que DJ nos hizo bailar! Unangayukamaki, bibitangi ¡Ahora! ¡Ay! 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 Oye wey, a mi no me importa con quien carajos este, con tu hotel, ya lo tuve donde quise, y como lo quise, que viva el carnaval, alza la bandera, eso, si quieres nos besamos, y despues ignoramos otra vez, a mi no me importa con quien carajos este, a mi no me importa con quien carajos este, a mi no me importa con quien carajos este, a mi no me importa con quien carajos este, a mi no me importa con quien carajos este, yo trabajando, tu disputando, así me pagas con el vecino, yo trabajando, tu disputando, así me pagas con el vecino, cuando regrese, no llores por mi, va bien contarás por mi dinero, cuando regrese, no llores por mi, va bien contarás por mi dinero, pones en las guayequileñas, ¡Eso! Ramsaa igual Más arriba, chaval a serio Pero vale el corazón Más pesado Eso, llévele Oye Carlitos ¿No estás? ¿Y cómo suena ese acordeón? ¿Y qué sabor? Oye Maranella Usted sí es peligrosa Triste quédate Cuando yo me fui Mi primer amor Conmigo sin piedad Triste quédate Cuando yo me fui Mi primer amor Conmigo sin piedad Yo nunca pensé Que estando lejos Por tu soledad Tú me vas a engañar Yo nunca pensé Que estando lejos Por tu soledad Tú me vas a engañar Solo, solito, solín En Ecuador, en Estados Unidos Ahí por las Europas Están me ganando Runae Arriba la mano ecuatoriano Carajo Yo sé que no como sombras Pero hasta no hay chance Hay chance, pues Un, dos, tres ¡Vamos! Lanza, hazte la mano Diabro no cusca Bármito cusca Caño ha parido Toleros Oye amigo Esa cintura No suena mal la nina Me dirá permiso No suena mal la nina No suena mal la nina No suena mal la nina Así es, mi hijita Sí o qué Carrabal 20, 24 ¡Bármito cusca! ¡Bármito cusca! Oye, hueblita Carnavalerita Oye, loquita Oye, loquita Oye, camiserita Te doy No esté llorando Ya no esté sufriendo Pa' tu pasado Que baila contigo ů ываетo El pijama lobe Roque Sustá fünf el sult Lunch Bármito cusca es may Juvia lalecta me because my es magana y los ducca W A Tony a mi play L s Tomemos unita, tomemos, vamos a ver dónde y cómo y cuándo amanecemos, ¡ja! Carnavalero, ñoca, maricane, carnavalero, cote, tigra, mon Bata, piso, cote, cote, culdamone, año, piso, asa, cote y el comone Carnavalero, ñoca, maricane, carnavalero, cote, tigra, mon Bata, piso, cote, cote, culdamone, año, piso, asa, cote y el comone Cuchita, chocona, enca, guayuchesú, guárdate, chocona, guárdame, cúson Familia, cunama, cunaca, garazón, vecinos, cunama, sas, hasta brindazón Managana, pirri, manga, cunami, manabri, nepe, a cunaca, cunami Brillo, tenis pa' amor, morangas, marí, cosquillo, ni parri, para casmarí Con el vecino, amigos, familias, chamo y caiba, guárdame, managana, Esa venezolana que ha venido, la vida de su chacra está, Un mundo bonito, un mundo de lleno, no te digas de lo que no Vuelva, hazme la mano, hazme la mano, hazme la mano, hazme la mano, es rico Reino homenaje a todos los carnavaleros Y mi lindo igual Comunidades, parroquias Presente en Estados Unidos ¡Báillalo! ¿Cómo se da la vuelta a los guiteños? ¡Elegancia de música! ¡Esto es! ¡Chao, chao y vuelve a leer! 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 Y los amigos de Danny Villasís ¡Fantos Records! ¡Fantos Records! ¡Nosotros mismos! A ver, a ver En este momento ¡Y como dicen! ¡Uno, dos, tres! ¡Suena el bombo y la trompeta! ¡Eso! ¡El acordeón! ¡Y el rulicito! ¡Y la garrucha! ¡Y junto suena así! ¡Y con fuerza! ¡Sopla los dos! ¡Y en los carnavales de mi Ecuador! ¡Eso es Prius! ¡Oiga, Prius! ¡Eso es 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 Prius! ¡Guitarrita! 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 ¡Cantemos! ¡Bailemos todos! ¡Con la reciente carita! ¡Tampocito! 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 ¡Guitarrita! ¡Guitarrita! ¡Pelarrita! ¡Guitarrita! ¡Bailemos todos! ¡Con la restantica therevia! ¡Eso es Prius! ¡Y con un codito! ¡Oiga suegra! ¡Fájate vamos para! ¡De repente lo quiere que le mejore la casa! ¡Dice el DJ! ¡Que bandido se condenaron! Con grito a la mora, a la boteñita Con grito a la mora, a la cerradita A la más bonita y a la más beida A la tazanita y a la boteñita Oye vecina, usted vive esta parte creativa, verás Yo no respondo, es lo único que tengo Es amor, Panamá Ecuadorianas en los Estados Unidos Pega, gringa y mataxi Coyori, coyori Alte la mano, alte la mano Y con eso Cach la barbigo está Hay que alegrarme Suena Sígueme carajo Con esto sí Deita carnaval manda Buca Baitita Cuca Baitita Jordi El Encanto Y metro Baitita Chau Chau ¿Y? Chau Karumatashamuni, recordando los ruidos, o tal vez ya me olvidaste, corazón, abrame la puerta, los que están alegros de la vida, vamos. Karumatashamuni, cantayo y arempa, aunque en este carnaval para darte mi amor, yo sé que a la distancia solo contigo he empezado, aunque por una llamada te he dado todo mi amor. Karumatashamuni, recordando los ruidos, grabando los ruidos, o tal vez ya me olvidaste, a los que están tristes, hay que ir. Carnavalito, con ansias te esperé Y con mucha alegría Con mis guapitos, bailando, cantando Echándonos el polvito pasaremos Yo soy Milú, la reina de los Andes Y con tu carnavalito, buena chula Y con los Ares, buena conquista Junto a Dani Villasice Y como dicen los niños más menos Un trajito, sírvase un trajito Bien, tan cansado está Y con tu carnavalito, recién empieza Pajarito forastero, que vuelas de rama en cama Mi corazón te robaste Con el letar de tus besos Pajarito forastero, que vuelas de rama en cama Mi corazón te robaste Con el letar de tus besos Abre mi pecho y revista Hasta el último rincón Y verás que solo a ti Te tengo en mi corazón Te tengo en mi corazón Abre mi pecho y revista Hasta el último rincón Y verás que solo a ti Te tengo en mi corazón Abre mi pecho y revista Me dicen amorosita Seductora y picaflor Porque amor es fuego sangro Solo por el carnaval Me dicen amorosita Seductora y picaflor Porque amor es fuego sangro Solo por el carnaval De mis besos y caricias No te enamores bandido Porque el amor que te ofrezco Es solamente pasajero De mis besos y caricias No te enamores bandido Porque el amor que te ofrezco Es solamente pasajero Bienvenidos Mis amigos Hemos de Estados Unidos Todos los que están llegando Confirme la confirmación De nada más 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 Esto fue Una locura más de El Coqueto Vix Junto a este buen brito Con amigos Un pan Ayuda Un pan De llave Parcero Delismo Total Oye amigo Ya, ya, ya Así tú te pasas en cierre Oye Chao Baby El Coqueto Vix 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 Gracias por ver el video